El Grupo de Acción Tutorial, la propuesta tiene que ver con generar un espacio de trabajo con los ingresantes de 2017 de Ingeniería, en el cual reflexionen sobre la profesión y sobre la carrera, qué esperan, qué saben y desde el compartir puedan tener como una mirada más amplia que contribuya a facilitarles el insertarse, facilitarles el conocer el campo profesional, revisar la opción profesional que han elegido, en fin, particularmente vamos a estar trabajando esos aspectos. ¿Y cómo está integrado el grupo? ¿Cómo es la actividad que realizan? Bueno, el Grupo de Acción Tutorial viene trabajando desde el año 2005, se crea en el marco de los procesos de acreditación de las carreras de Ingeniería, está integrado por docentes de cada una de las carreras de Ingeniería que ofrece nuestra facultad y contamos con el asesoramiento pedagógico de la doctora Rita Mieva. Tenemos dos docentes por cada carrera, de tal forma que hay dos docentes tutores de Ingeniería Mecánica, dos de Ingeniería Química, dos de Ingeniería en Telecomunicaciones y dos de Ingeniería Electricita. Y cabe destacar que este grupo realiza actividades de acompañamiento durante todo el año. Sí, por supuesto. Arrancamos en la actividad previa al ingreso que se realiza durante la JUPA y los meses previos generando espacios de orientación y compartiendo algunas actividades que realiza la Facultad de Ingeniería como introductorias al ingreso del año siguiente. Luego participamos específicamente en el ingreso con algunas actividades puntuales preparadas para los ingresantes y durante el año generamos instancias de acompañamiento y orientación en el trabajo conjunto con docentes de primer año.